Hector Caballero es oriundo de la localidad Santa Fecina de Las Parejas. Estudió en Rosario la carrera de Bioquímica en la Facultad de Ciencias Médicas, en ese entonces dependiente de la Universidad Nacional del Litoral. Durante su extensa actividad política fue concejal, diputado nacional y también intendente de Rosario entre los años 1989 y 1995. Hoy continúa con sus tareas en el Consejo, presidiendo el bloque del Partido del Progreso Social. Cuando hablamos de Rosario siempre hay temas que parecen quedar en el tintero y a veces en forma es profesa. Uno de los temas, caballero, tiene que ver con esto de la poca presencia que tiene. En algunas situaciones que se viven a diario en los barrios de la ciudad y que parecieran algunos desconocer, otros omiten y los que lo conocen parecen tapar. Por ejemplo el tema de la inseguridad. Sí, hoy nosotros estamos recorriendo intensamente los barrios, estamos tomando tres zonas importantes de barrios por semana y realmente el problema de la inseguridad es el primer problema y lo que yo sí creo que hay un incremento muy grande de la inseguridad y de la violencia en la inseguridad y de la droga. También veo algo muy importante, que la gente no se calla más, que está perdiendo el miedo. Yo he estado en reuniones con autoridades policiales presentes, por ejemplo en Palme Granero, en otros lugares y en otros lugares solo. La gente se anima ahora a denunciar cuáles son los lugares que compran y venden cosas robadas, los lugares de venta de droga y realmente creo que en eso también queda mucho por hacer, tanto por el municipio, por la provincia, como también por la nación, que creo que tenemos que tomarlo como política de Estado todo y trabajar en ese sentido. Creo que todos aquellos que hemos visitado alguna vez un barrio, que caminamos a diario los barrios de la ciudad, como usted dice, los vecinos dicen acá se vende, acá se cocina, acá pasa tal y levanta la recaudación semanal o mensual, ¿cómo es posible o qué explicación dan, por ejemplo, funcionarios que tienen que ver con el área de seguridad, por ejemplo la policía, con estas situaciones que hay lugares, hay barrios de la ciudad donde aún los vecinos saben qué banda se enfrenta con qué banda y a quién corresponde el muerto? Bueno, justamente nosotros presentamos un proyecto en el Consejo Municipal, uno que se aprueba la semana que viene, que es el de la seguridad privada. Acá nadie controla la empresa de seguridad privada y yo todas las denuncias que hice fueron certificadas hasta la justicia y fueron hinchadas de la provincia de Santa Fe en precios de seguridad. Más que vigilar para que nos cuiden, vigilaban para ver cuándo no estamos para liquidarnos y limpiarnos la casa. El problema es que yo creo, yo hice una pregunta concreta como la hace usted, al jefe de la zona noroeste actual, en la vecinal de Palmerera, dígame una cosa, ¿dónde voy cuando un vecino me dice a mí que acá a la vuelta hay droga? ¿Dónde lo mando? No saben contestar. ¿Sabe por qué? Porque la policía provincial, aunque le parezca mentira, dice no, en el caso de droga no actuamos. La seccional, policial, perdón, me expresé mal. La seccional dice no, no nos toca porque eso lo toma drogas peligrosas y nosotros podemos interferir o lo está tomando la federal, etc. Conclusión, nosotros lo que estamos planteando es que en cada distrito municipal de los seis distritos haya un fiscal y un defensor de la provincia para que se hagan las denuncias a todos aquellos que no quieren ir a la comisaría. Y además un fiscal de la justicia federal en cada uno de los seis distritos. Porque entonces vamos a terminar con la hipocresía que todos hablamos en contra de la droga y de los delitos y después no tenemos lugar. Ah, no lo podemos mandar a Oroño 940. Me parece que doña Juana no se va a vestir y va a ir para que le diga, mire, hoy el juez no lo puede atender. Entonces acerquemos la justicia a los vecinos para que los vecinos puedan participar de su propia protección. Caballero, le propongo una breve pausa en esta entrevista porque seguimos con la agenda pública. Después de la pausa seguimos con más agenda pública y la segunda parte de la entrevista a Héctor Caballero. Seguimos en agenda pública con Héctor Caballero. Hablábamos antes del corte de la inseguridad. Hay otros temas que están pendientes y tienen que ver con condiciones de habitabilidad, educabilidad, sanidad. Y que también en esto está muy postergado, Rosario, en algunos sectores. Cada vez parece que la brecha entre la parte turística de la ciudad y los barrios es mayor. ¿Cuáles son las demandas más importantes hoy en día para solventar de alguna manera esos problemas? Mire, la desigualdad se ha profundizado y uno lo ve a simple vista. ¿Cuáles son? Bueno, yo creo que tiene que haber no una igualdad de oportunidades, sino una igualdad de realidades en lo que es la infraestructura social básica y el equipamiento colectivo. Por ejemplo, tenemos que terminar el acueducto y dejar de venderlo de hace un año y pico por televisión en la provincia, el acueducto del Gran Rosario. Porque la gente no tiene agua en los barrios. De circunvalación a ambos lados no hay agua o no hay presión de agua. Y acá en el centro también está faltando el agua porque justamente hay que hacer una nueva planta y el acueducto. Eso hay que terminar urgente. Segundo, las cloacas. Yo no tengo cloacas. Mi barrio tiene 150 años. ¿No es cierto? Un montón de gente no tiene cloacas. No hay desagües pluviales tampoco. O sea, y tampoco hay electricidad. O sea, todas las áreas que les mencioné pertenecen a la provincia. Y el municipio prácticamente se preocupa del Arrosario de la Costa, digamos, que está bonita, es hermosa. Pero tendríamos que ser mucho más equitativo en la distribución de la infraestructura. No hay pavimento, no hay veredas. Hay zanja con agua podrida. Hay 9.000 cuadras de zanja con agua podrida. Que circula como la carecita porque no tiene donde ir, porque no hay desagües pluviales. La mugre es terrible. No hay limpieza. Y me parece que todo eso hace a que mucha gente se sienta en un complejo de inferioridad. Y esto ya lo vemos, unido a la inseguridad. Le quiero decir que hay barrios, que no lo voy a nombrar para no menoscabarlo, que me dicen en la recorrida que ellos para pedir trabajo o para acceder a determinadas cosas han cambiado de domicilio y dan otros domicilios. Porque si dicen el domicilio del barrio al cual pertenece no le dan trabajo. En el medio de todo esto hay una historia muy reciente, pero ciertamente importante y perceptible a simple vista, de desarrollos inmobiliarios importantes en la ciudad. ¿Hay manera de que haya una compensación, de algún modo de políticas compensatorias, donde aquellos que vienen a invertir y a hacer fantásticos dineros puedan compensar situaciones de atraso, falta de infraestructura en otros sectores de la ciudad? Bueno, en eso nosotros lo hemos modificado. Porque si usted se fija en Puerto Norte, la compensación era hacer el pavimento alrededor de Puerto Norte. Y el intendente anterior se vanagloriaba, esta era colaboración pública-privada, sí, de ellos mismos, se hicieron el pavimento de ellos para no salir de tierra. Nosotros hemos modificado eso, dentro de lo que hemos podido, ahora el 33% se divide en tres. Va, por ejemplo, para hacer obras de infraestructura en barrios, que no tiene nada que ver con la iniciativa que se haga en un lugar determinado. Por ejemplo, la última, en el noroeste de la ciudad dijimos, bueno, hay que hacer tantas cuadras de pavimento como compensación en el barrio Ludeña. Segundo, el otro 33% es para tierras, para compra de tierras. Justamente para la salida de mucha gente y sobre todo de sectores medios, bajo y medio, que no tienen posibilidad de comprar un lote con servicio y poder de a poquito hacerse la casa. Y la tercera parte va directamente al Fondo de Obras Públicas. O sea que esto es reciente, pero está aprobado y es parte de una ordenanza que está en vigencia. Fue Héctor Caballeros, aquí en Agenda Pública. Seguimos con el resto de la programación. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.